Con el objetivo de impartir sus conocimientos a los niños y jóvenes amantes del fútbol, el ex seleccionado nacional de la disciplina Misael Espinosa impartirá la primera clínica de fútbol a verificarse este viernes 26 y sábado 27 a partir de las 9 de la mañana sobre el empastado del campo del Colegio San José. Dicha clínica espera reunir alrededor de 200 futbolistas de los 6 años de edad hasta los 25. Los cursos se dividirán en dos categorías de 6 a 19 años, quienes estarán trabajando a partir de las 9 y hasta las 13.30 horas, y la división libre que es para jóvenes mayores de 20 años, quienes tendrán un horario de las 13.30 hasta las 15.30 horas. Asimismo, el comité organizador informó que se espera la presencia del astro brasileño Romario de Souza Faria, quien se encuentra en tierras quintanarroenses para disputar un juego amistoso entre los amigos de Romario contra los amigos de Misael, que se disputará este domingo 28 en Bacalar. A decir de Misael, Espinoza el objetivo de estas clínicas es encaminar a los niños a que realicen actividades deportivas y que mejor que sea a través del fútbol. Comentó que este es un vicio muy bonito y que quieren que los jóvenes cancunenses sean parte de él, además de que quieren canalizar sus energías hacia actividades positivas y a lo mejor un día crear aquí un semillero de talento. Finalmente, Espinoza comentó que el curso será meramente práctico y se abordarán temas como el mejoramiento de la técnica, conducción del balón, trabajo en equipo, ejercicios básicos como el recepcionar y pegarle al esférico. Información de la Primera Clínica de Fútbol para Notivision Deportes.